Ahí aprovecha para respirar y alargar desde el psoas y desde la pierna. Cecilia tiene mucha elasticidad, pero si tú no la tienes puedes simplemente agarrarte de la rodilla. Vuelve con la pierna arriba. Ahora vamos a trabajar en andeor de nuevo. Rotación externa, pies en punta. Desde ahí vamos a estirar esta vez la pierna de abajo. Vamos a dejarla ahí en rotación externa. Vamos a inspirar abriendo un poquito la pierna y soplando. Vamos a hacer un círculo. Todo lo grande que tu cadera te lo permita. Vigila para que no se mueva tu pelvis. Es estabilización de la pelvis. Si necesitas hacer el círculo más pequeño, hazlo. De nuevo, círculo. Bien. Desde arriba cambia el sentido. Vamos a hacer cuatro de cada lado. Vigila siempre que tus hombros estén bien asentados. Eso es. Intenta mantener el andeor. Bien. Una última vez. Círculo. Eso es. Flexiona tu rodilla hacia el pecho. Abraza tu pierna. Descansa un poquito. Seguramente este ejercicio te ha resultado duro, así que relaja antes de seguir. Esa pierna que ha trabajado se va a doblar y apoyar sobre el suelo. Y empezamos con la otra pierna. Alarga primero en paralelo y al exhalar flex y estiro. Inspira, baja punta. Flex y estiro. Inspira, baja punta. Alarga tu nuca. Flex y estiro. Dos veces más. Inspira. Vigila todo el tiempo. Tu zona lumbar. Flex y una vez más. Inspira y flex. Quédate arriba. Atrapa tu pierna desde la rodilla o desde el tobillo. Tira de ella hacia ti con las dos manos. Estira. Alarga. Aprovecha este momento para estirarte bien. Bien. Recupera la posición. Alarga tus brazos. Andeor del pie. . . Gracias.